Continuamos con más información y vamos a comentarle el atraco frustrado al Banco Mercantil en Cochabamba porque los implicados han sido enviados al penal de máxima seguridad. Los implicados en el atraco frustrado al Banco Mercantil Santa Cruz el pasado sábado en Cochabamba fueron enviados con detención preventiva a distintos penales de máxima seguridad tras la audiencia de medidas cautelares que se realizó este lunes en el juzgado cautelar segundo de la Estación Policial Integral del Sur. De los seis varones, dos fueron enviados a la cárcel de El Abra en Cochabamba, dos a Palmazola en Santa Cruz y los otros dos al penal de Chonchocoro. La única mujer involucrada en el atraco fue remitida al reclusorio de San Sebastián. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la mañana de lunes que la octava persona relacionada con el atraco ya fue identificada y que su búsqueda se encuentra en ejecución. Los seis varones son peruanos y las mujeres de nacionalidad boliviana. Todos fueron capturados el mismo día del hecho. Se conoce que tienen prontuario policial por atracos y que presuntamente están vinculados al narcotráfico.